Familias de las Comunidades de la Reforma y de Doroteo Arango de la Sindicatura de Quilá, perteneciente al municipio de Culiacán, piden por segunda ocasión en un mes la intervención de la Comisión Nacional del Agua para delimitar terrenos federales, puesto que un particular dice ser propietario de la parte del lote que da acceso a la Laguna de la Reforma, lugar de recreación para las familias del lugar. El 27 de abril pasado, cuando se manifestaron en las afueras de la Conagua, José Luis Montalvo, el director del organismo en la zona Pacífico Norte, acordó que en la última semana de abril iría a una comisión a delimitar los acotamientos. Un poco más de un mes después, los comuneros regresaron a la Conagua a manifestarse porque la inquietud de que eso no se hubiera arreglado volvió. Ya hemos venido nosotros a echar vuelta, al Dorado también porque dicen que de allá pertenece, entonces nos piden unos planos del rancho para ver qué es lo que le pertenece al rancho y que le pertenece a Conagua. Le entregamos unos planos y hasta ahí va la cosa. Pero ayer fue el particular con una comitiva de Conagua y pues andaba midiendo ahí lo que era el terreno del conflicto. Entonces el particular diciendo que yo tengo documentos y ya midiendo. Entonces pues como a nosotros nos dicen que tráiganos esto y tráiganos otro y con nosotros no avanzamos y con él sí. La urgencia de que de manera legal se arregle la delimitación de terrenos es porque temen que con el paso de los años vayan surgiendo nuevos dueños que quieren evitar el paso de las familias hacia la laguna. O sea ahorita es este señor y a 10, 20 años puede llegar otro que tenga conocidos en Conagua o en el módulo de riego y va a pasar lo mismo pues y ya con ese papel de que vaya pasando de comisario a un comisario ahí lo vaya teniendo y para tener respaldado a la comunidad pues. Sí, muchos problemas de futuro. Primero con él y ya después con algún otro que llegue. Y es lo que pues eso es para los hijos de nosotros. No estoy pensando en una persona en particular para hacer negocios. Ahí entra cualquiera. Para los hijos de nosotros te refieres a los hijos de todo lo de la comunidad. Luego de la manifestación de este miércoles en las afueras de la Conagua, los comuneros fueron atendidos por la directora de Administración del Agua, Hilda Ester Escobedo Quiñones, quien se comprometió a tener una reunión la siguiente semana con la persona que se dice propietaria del terreno, con el presidente del módulo de riego y con los comuneros afectados para firmar un acuerdo que satisfaga las demandas de ambas partes. Con imágenes de Cristian Barcelo y la edición de Ana María Félix, Informa para las Noticias TVP, Concepción Soto.